¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos con el marcador, 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Ahí está! La pelota se metió nomás en el arco. ¡Lo dieron vuelta, sí señor! Y parece que se van a quedar con la victoria. Lo que acaba de hacer ese arquero es incomprensible, señores. Final del partido con empate en el marcador. Así que, señores, esto se decide por penales. ¡Cuánta presión se vive en este tipo de definiciones! ¡Hay que estar tranquilos! ¡Atajó el arquero! ¡Es todo mérito del número uno! Allí está, conocido por ser uno de los mejores en definiciones por penales. A ver si aguanta la presión esta vez. ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Gol! La puso junto al palo izquierdo de la arquera. No dejó de los nervios, lo traicionaban. Y mandó la pelota al fondo de la red. ¡Lo atacó! ¡Atacó el penal! El arquero fue un poco más vivo que el delantero. Casi sabía de antemano dónde la iba a patear. ¡Palo! ¡Increíble! Pero qué pena, por favor. Se estrelló contra el palo. Muy buena ejecución. Lástima que faltó un poco de precisión. ¡Gol! ¡Gol! A la derecha del arquero. Muy buena. ¡Gol! La colocó a la izquierda del arquero. Justito. ¡Diviado! ¡Qué mal le pegó a esa pelota! ¡Gol! ¡Gol! Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto del penal. Este penal puede ser decisivo. Es que se disfraza si lo erra. ¡Atención! Ahora el capitán deberá asumir la responsabilidad. ¡Ahí va a llegar! ¡Gol! ¡Entró! ¡Y todavía hay esperanza! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Mal remate! ¡Afuera! ¡Ese penal fue el que definió el partido! ¡Es una forma muy dura de perder! ¡Y a veces la suerte juega un papel decisivo! ¡El arquero está lamentándose por no haber podido evitar la derrota! ¡A nadie le resulta gracioso perder! ¡Pero así son los penales! ¡Señoras y señores! ¡En nombre de todo este equipo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta el próximo partido! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!